Desde la Comisión de Jóvenes Abogados, que bueno, es un grupo justamente, conformamos grupos de jóvenes abogados que con ganas de mejorar y capacitar a todos los abogados en general, desde el Colegio de Abogados, se han implementado estas modalidades de cursos para las nuevas modificaciones que se han realizado en el Código Civil y que a partir de agosto van a entrar en vigencia. Van a ser dos módulos en este caso, que lo va a dar la doctora Oliva y va a tener el día miércoles, 18 y 30 horas, como te decía, el régimen patrimonial en el matrimonio, con todas las nuevas implicancias, porque hay un cambio bastante grande y casi que el que esté conviviendo va a ser como que estuviese en matrimonio, antes no queríamos hacer el papel, pero se va a asimilar bastante el régimen, entonces ella nos va a dar la charla de capacitación y el próximo miércoles también, 18 y 30 horas, el día 24, acá en el Zoom de la Unidad Judicial, también va a ser el otro módulo que va a ser uniones convivenciales y bueno, ahí va a dar la explicación de las nuevas implicancias que va a tener este código para los abogados porque es como empezar de cero, así que bueno, invitamos a todos los abogados, jóvenes o más grandes que quieran aprender y capacitarse, es un servicio que brinda y que se brinda desde la comisión, que viene trabajando muy bien la comisión con un grupo grande de jóvenes que queremos realmente un cambio en el derecho y capacitarnos y bueno, y vemos la profesión de otra manera. Si bien no hay demasiadas precisiones, porque bueno, esto es nuevo, todavía los propios abogados lo están estudiando, el principal cambio va a ser justamente esto, las responsabilidades de las uniones convivenciales y alguna modalidad de separar los patrimonios entre los cónyuges. Así es, y el contrato y los contratos prematrimoniales que anteriormente estaban permitidos determinadas formas, por ejemplo, llevar bienes personales al régimen convivencial y por separado, bueno, ahora se van a ampliar estos convenios en donde bueno, vamos a determinar cuáles son, como una separación patrimonial, porque después bueno, en el momento de la disolución de la sociedad conyugal genera todos los problemas que sabemos que repercuten en la pareja, en la familia y todo lo demás, entonces bueno, es una innovación del código, todo lo que es también esto de los divorcios express ahora, que va a ser mucho más rápido, que no va a tener tanto protocolo y audiencia, porque cuando una persona ha decidido tomar una decisión de separarse, bueno, creo que tiene que ser también la ley un poco más práctica en ese tema, bueno, lo que implica que tengamos que estudiar de cero, así que bueno, creo que es la oportunidad que tenemos todos de capacitarnos y bueno, para ejercer mejor la profesión, están todos invitados como te decía Nico, y bueno, todos los jóvenes que quieran participar de la Comisión de Jóvenes Abogados, nos pueden buscar por el Facebook, en Jesús María Abogados, es la página, van a encontrar el logo ahí del Colegio de Abogados, y bueno, están todos invitados, los estudiantes quizás que quieran venir a estos cursos, también está abierto a todo el público en general que quiera conocer un poco la normativa, bueno, el monto del curso va a ser 150 cada módulo, y en las dos asistencias se va a dar el certificado correspondiente.